Si tiene la posibilidad de viajar por el sureste asiático, es posible que te encuentres con un mono con una apariencia muy particular. Se trata del llamado mono narigudo o násico y es un primate endémico de la isla de Borneo. Como puedes ver, es difícil que pase desapercibido, ya que cuenta con una cara naranja y una nariz con forma plana, abultada y carnosa. De hecho, se cree que este tamaño se debe al resultado de la selección sexual, ya que las hembras prefieren a los machos con mayor dimensión. Es más, se hincha y se vuelve de color rojo cuando se excitan o se enfadan. Ahora bien, las de las hembras también son grandes, pero no tanto como las de los machos. Otra característica es su barriga, ya que parece tener una panza cervecera. Esto se debe a que su estómago constituye una cuarta parte de su peso corporal, su dieta de cervívora alimentándose de brotes y hojas. Por lo general, se desplaza trepando a los árboles, aunque es un buen nadador capaz de cruzar los profundos canales en búsqueda de comida.